Primero que nada, gracias por permitirnos viajar en el helicóptero, Presidente. No, bienvenido. Cuando me pidieron acompañarnos, hemos decidido hoy día nos pueden acompañar para que vean cómo trabajamos, ver el cariño del pueblo, conocer sus necesidades, a veces expresa el dirigente, a veces al alcalde, a ver las pancartitas. Esa es la mejor forma de conocer al pueblo boliviano. Presidente, usted en el trayecto inicial pudo ver las encuestas que ha hecho Poder y Placer sobre la reelección y sobre la elección. ¿Qué le parecen los resultados de la última encuesta? Bueno, ustedes saben que yo no creo mucho en las encuestas. ¿Por qué? Porque primero las encuestas siempre son las ciudades importantes. Y usted sabe que el apoyo que tenemos especialmente en las áreas rurales, sin embargo, respetamos, saludamos, esa es la expresión del pueblo. Como siempre, bueno, finalmente, sea para las elecciones, se ve en las urnas. Es la mejor encuesta. Presidente, ¿por qué a usted le gustaría seguir gobernando el país? Mira, yo había definido, año pasado, ya materialmente de la política, irme a la zona del trópico de Zabamba, que es la zona que aprendí a ser dirigente sindical. Entendí que había una injusticia social, que desde allá había una dominación imperial con la base militar, con la DEA de Estados Unidos. Y llegó, se presentó esta oportunidad de ser presidente, pero a mí me ha sorprendido las distintas manifestaciones de los proyectos sociales. Y en nuestra forma de ser, pues si el pueblo todavía necesita, estamos aquí, ¿no?, para seguir desarrollando lo que hicimos hasta ahora, especialmente en la erradicación de la extrema pobreza y la pobreza. O sea que el proyecto del restaurante queda postergado. Bueno, sigue vigente. Porque el pueblo dirá, dentro del revocatorio, o no, del referendo, se apruebe y rechaza. Esa no es elección. Y a partir de este momento es como, tenemos dos elecciones. Primero, el referendo para cambiar la constitución, que recién vendrá la elección o la reelección. Por tanto, no está desvinido. ¿Para una elección más o para dos elecciones más? Yo entiendo que la propuesta de CONALCAM, de la Central Obrera Boliviana, es para una elección más. Ese entendí, revisando los periódicos, no he revisado detenidamente el proyecto de modificación de la constitución, pero, claro, entendí algunos mensajes. Y con temas de la agenda patriótica. Es una agenda patriótica muy ambicioso. Y el pueblo cree en las propuestas, porque siempre cumplimos. Tal vez, uno, dos o tres por ciento, no hemos cumplido con las propuestas electorales. Generalmente cumplimos. Presidente, cuando ya le toque a usted dejar retirarse, ¿le gustaría que su hija Eva sea su heredera en la política, o no le gustaría? Nunca me he pensado ni pienso. Felizmente, en esta gestión, en esta gestión, nadie de mi familia se mete en la política. Entendió mi hermana, mi hermano, los primos. A veces es como un castigo. Pero yo dije, mientras yo esté autoridad, y nadie puede meter, porque yo condené eso. No le pensé, ni imaginé, para nada eso. Él está estudiando, el chico está estudiando, su responsabilidad es estudiar y ser buenos profesionales. ¿Existen crueldades en el mundo de la política también, presidente? No comparto. Aunque es un derecho de todos. Especialmente no comparto. Y dice, no es que Evo Morales, que activiza el Estado con su familia, como otros gobiernos, que pasaron. Todos serán en familia, todos serán amigos. Eso conmigo no hay. Presidente, cambiando un poco de tema, usted es futbolero, me mostró una fotografía de usted jugando fútbol en la Argentina, ¿no? ¿Qué le parece lo que está sucediendo con la selección ahora, el nuevo técnico Valdivieso, jugadores que dicen que ya no van en la selección, como el capitán, como el goleador Marcelo también? Solo me sugerencia, mi recomendación, sería importante, sea la federación de fútbol boliviano, como la dirección técnica, debe convocar, el conversar, y que todos participen los mejores jugadores que tenemos en esta selección eliminatoria hacia el Mundial. Como el fútbol tiene su propia autonomía, no se puede decidir. Evidentemente queremos, estamos haciendo nuevas normas para cómo fortalecer al deporte en general. ¿Usted confía en Valdivieso como técnico? Cada técnico tiene su propia particularidad, su propia experiencia, yo respeto la decisión, decisión de la federación, ellos sabrán, ¿no? Pero, finalmente si es elegido es porque sabe del fútbol, en el pasado como miembro de la selección, un gran deportista, por tanto, respeto la decisión de la federación. ¡Gracias! ¡Gracias!